Muchas veces la gente nos pregunta cómo consiguen las noticias y muchas veces es porque alguien nos cuenta. Y alguien me contó a mí que existía en Bahía Blanca el último zapatero remendón. Viste, aquel que arreglaba los zapatos y te los dejaba como nuevos, lustrosos. Seguro. Ya no quedan. Quedan pocos, o vos decís que es el último. Capaz que aparece alguno más. Él dice que es el último. Nicola, tiene 81 años, llegó hace mucho tiempo a Italia y se instaló en la zapatería de calle Italia. Nicola Pupio tiene 81 años. Y todos los días puntualmente abre su zapatería de calle Italia. Desde hace casi 60 años, siempre con las mismas ganas. Abre el taller 7 y medio, hasta las 12 y de las 4 hasta las 8. ¿Cuánto hace que hace esto? ¿De cuánto abrí el negocio? El primer negocio, el 57, lo abrí en Carondo 436. Sí, entre Zapiolo y Alem. Y después, después de un año, agarramos el taller ahí en Zapiolo 159, que era un tal vendura, que hacía plantilla. Y ahí estuvo hasta el año 76. Enseñé varios discípulos. ¿Casi 60 años estaba pensando? Sí, 60 años. El año que viene, el año que viene, hago 60 años. Allá en Bari, en Italia, en medio de la guerra y casi por necesidad, aprendió el oficio de zapatero. Una travesura de chico hizo que su madre lo enviara a trabajar, sin sospechar que esta iba a ser su forma de vida. El pueblo mío, sobre todo artesano. Zapatero, carpintero, sastre, peluquero, herrería. Entonces, nosotros llevábamos cinco hijos. Entonces, mi papá estaba en la guerra. Entonces, yo empecé a ir a la escuela primaria. Y después de la tarde jugaba al fútbol. Una vez era un bel vitri. Entonces, mi mamá iba a la quinta. Claro, tenía muchos hijos. Mi mamá tenía primos zapateros. O sea, venían del 800. Eran zapateros. Sí, sí, ahí es todo oficio. Entonces, justo ese día cuando ella volvía de la quinta, me rato un vidrio. Y no se conseguía. Ya había empezado la guerra. Y cuando me pegó, dijo, bueno... ¿Vas a trabajar? Fui a un primodél, que se llamaba Saverio. Dice, anda, aprende el oficio. Y bueno, ahí después estuvo todo durando la guerra. Y ahí aprendió. Sí, sí, era de prepo. Como muchos otros, Nicolás se vino para América buscando un futuro mejor. Primero recaló en Brasil. Y luego, casualmente, visitando una hermana que ya estaba instalada en Bahía Blanca, decidió que este iba a ser su lugar en el mundo. En el año 53, Brasil pidió oficial zapatero. Y fuimos varios compañeros. Yo ya tenía 18 años. En el año 57, tomé una vacación. Y mi hermana tenía la tenduría acá en 12 de octubre, 400, de la villa. Ah, ¿y se vino para acá, para Bahía? No, vino por un mes. Me hicieron que quedar. En Bahía constituyó una familia, tuvo dos hijas. Y allí, junto a su taller, Nicola tiene otros hobbies. La quinta y un viñedo. Y seguramente ese será el secreto para conservarse tan jovial. Las ganas permanentes de trabajar. Pienso que un año más. Pienso que un año más. No, pero yo tengo una quinta acá. Tengo 60 metros, acá me divierto. Tengo viñedo, hago el vino. ¿A todo? Sí, sí. Nicolás se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Y tiene otros tips que lo ayudan y mantienen en esas ganas de progresar y de no bajar los brazos. Yo pienso que la alimentación también. Nunca fumé, nunca tomé mate. Sí, sí. ¿Qué consejo para los más jóvenes, no? Yo creo que sí, porque a la mañana uno tiene que tomar un vaso de leche, un café. No, no, el mate no, no. Es un vicio prácticamente. Amén.